Ya tenemos aquí a regresar a Gordo La Placa, el galanazo de amor para mío, don Cristian de la Fuente. Ya llegó aquí con nosotros. Acá hay una fila de envidiosos. Acá hay una fila de envidiosos. ¡Lo amo! ¿Cómo estás? Ya regresa. ¿Cómo estás, señores? El hombre que tiene rumores todos los días, pero tampoco se toma el tiempo de desmentirlos. Cristian de la Fuente. Oye, así que el Gordo va a tener que seguir esperando por Ninel. El Gordo va a tener que seguir esperando por Ninel. Bueno, según él ya la tiene, pero en su mente, nada más, porque de ahí nada. Bueno, ese es el primer paso. Ese es el primer paso. La mente visualizarla y después ver si está cerrado. Ahora, pero tú no vas a tener que seguir esperando porque la novela termina este viernes. Este viernes, sí. Está arrasando en los ratings. Gracias. Adiós, felicidades. Gracias. Adiós y a la gente. Disfrutar de tanto éxito. Adiós y a la gente además que nos ve todas las noches por Univision. ¿Qué tal? Pero tú no vas a seguir esperando, ya tú no tienes que seguir esperando, ya el viernes sabemos. Este viernes, este viernes, bueno, yo ya lo sé ya. Ustedes lo van a saber este viernes. Bueno, nos contó ahorita un adelanto, pero no le vamos a decir nada para que vean la tele. Pero se vienen muchas sorpresas, además es un final con mucha acción y hay algunos vuelcos ahí que se dan en la historia, que es una historia que está realmente bien escrita y por eso yo creo que ha tenido el éxito que ha tenido. ¿Cuál fue tu mayor reto dentro de esta novela? El hacer el asiento de chileno. No, ¿cómo? Sí, mi personaje era chileno y tenía que ser así. ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se te había olvidado? Fue realmente difícil. Llevo 39 años preparando el asiento. A ver, habla como chileno. Habla como chileno. 39 años de no hablar como chileno y ahora me dicen que hable como chileno. ¿En algún momento en la novela dijiste, al tiro, po? No, nunca tanto, si no después, no, no, ¿qué dijiste? Yo pensé otra palabra, pero no sé si son malas o no, así que mejor me voy a decir que me vayan a vipear. Cuidado. Sí, no sé, algunas palabras me sé ahí. Pero ¿qué tal? Bueno, no eres más gansa porque no te levantas más temprano. A mí me dicen mucho, a ver si me voy a olvidar. Bueno, lo dije como... Cuando te dicen cachay, ¿no? Cachay. 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 No, el chileno, si uno habla chileno 100%, no se entiende mucho porque como que no movemos la boca todavía como todo así, ¿te entendís? Entonces como que no se mueve la boca y ya hablamos todo rápido y entonces no se entiende. Pero uno tiene que como que empezar a modular un poquitito. Igual que tú, Lili, que no se te mueve la boca. Es que tengo la boca, el problema mío de la boca. ¿Qué tal? Ayer quedaste en segundo lugar en algo que no tiene nada que ver con las novelas, pero que no lo dejas nunca al lado. Lo que pasa es que desde que me lesioné el brazo cuando estuve en Dancing with the Stars, mi entrenador me dijo que me preparara para una triatlón y que era como una forma de tener una motivación y algo que hacer. Y corrí la triatlón de Malibú hace seis años, cinco años, y desde ahí he corrido todos los años, corro la de Malibú y la de South Beach. Ok, ¿y qué hay que hacer en una triatlón? Si yo voy, ¿cómo tengo que entrenarme? En este caso, yo esta, la de South Beach, hice solo la parte de la bicicleta porque fue en equipos. Varios actores corrimos en equipo y hicimos bicicleta, algunos bicicleta, otros corrieron. Pero generalmente es nado, bicicleta y correr. Es durísimo, Lili. ¿Por qué escogiste bicicleta? Porque es lo que más hago y es lo que más... No, pero es lo más largo, son 19 millas. Uno termina muerto. ¿Y quedaste en segundo lugar? Quedamos en segundo lugar en nuestra categoría, que era en equipo y en el séptimo lugar general. Después del entrenamiento así no se hace nada con la esposa, o sea... No, mi esposa está en Chile trabajando, gracias a Dios, porque... Es antes que no se hace nada, ya que acabas, no haces lo que quieras. Antes no se hace nada porque se supone que te baja la energía. Oye, Cristian, y también antes y después quieres y no puedes. Exacto. Oye, Cristian, y estuviste grabando con Yuri, un video musical de Triste, ¿no? Sí, hicimos un... Yo nunca había hecho un video y me llamó Yuri Rodrigo para invitarme a participar en el video. Y lo encontré divertido, nunca lo había hecho. La canción El Triste me gustó. El triste sería en chileno, triste. En el triste. Pero Yuri en sus videos es muy fuerte y muy pasional, ¿no? ¿No te agarró ahí de repente? No, 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 tranquilo, este es PG-13. Ah, este es PG-13. Este es PG-13, así que es... Ahí está Yuri, ahí está la güera. Es para todo público. Estuvo divertido. Ustedes comparten. Sí, y además yo conozco mucho a su marido, Rodrigo. Rodrigo tenía un grupo en Chile que se llamaba Al Este, y yo era fan de ellos. Sí, sí. Y él es muy talentoso también como músico y como cantante y los quiero muchísimo y a través de él conocí a Yuri y nos hemos hecho muy amigos y por eso cuando me llamó por teléfono no lo dudé. Sí, y fue así. ¿Cómo está Yuri después de lo que... Ella, mira... El golpe que acaba recientemente, fallece su hermano hace solamente... Me impresionó porque ella, bueno, ella es muy cristiana y yo creo que eso le ha ayudado a ella a tomar una pérdida tan grande de una forma tan fuerte. Ella dice que su hermano está con Dios, está con Jesús y que está en un mejor lugar y que ella, bueno, lo extraña, pero ella sabe y tiene la satisfacción que las cosas pasan por algo y si Dios quiso que pasara, pasó. Y tiene una tranquilidad que a mí me sorprendió. Que es muy difícil. Porque yo cuando he tenido pérdidas de familiares, mi padrino, mi padre, gente muy cercana, gracias a Dios, no ha muerto ni un hermano ni mi madre, pero cuando uno tiene esas pérdidas, cuesta, porque uno extraña, uno quiere tener a la persona. Pero claro, si lo piensa del otro punto de vista, la persona está mejor, está en un lugar donde todo está bien. Pero es difícil entenderlo y es difícil seguir el día de hoy. Y ella estaba bien y trabajando y con buena onda y con todo el humor que hay que tener y la buena onda para que el video... Sí, sobre todo. Oye, y Cristian, ¿tú nunca te vas a animar a cantar? Yo canto muy bien, pero se escucha muy mal. ¿De verdad? ¿Pero tú lo oyes muy bien? Sí, yo canto increíble, increíble. Dime que esta línea es tuya o se la copiaste a alguien. No, no, se escucha mal. Eso está espectacular. Pero mira, yo no sé por qué, yo creo que el problema es que la gente está acostumbrada a ciertos tonos de persona... Que no es el tuyo. Que no es el mío. No, hombre, pero ya bailaste. Yo canto todas las canciones increíbles en otros tonos. Mira, pero ya bailaste. Pero ya podría hacerte una coreografía digna de la belleza latina. No, la única forma de cantar sería con Pro Tools y maquinaria y una serie de formas... Te traemos a alguien que te inspira un poco, te inspiras y cantas algo... Ay, perdón, perdón. Carlito La López. Esta es una asignación especial, pero su prima... Te presento, te presento, Cristiano. Ay, es de eso, ñame bien. Estaba lleno por conocerte. Pero pórtate bien, Lucas, acuérdate que representas el programa y a la familia Molina. Cristian. Parece bolserana, mira esto qué lindo. Cristian, yo sé que estás buscando una contrafigura para tu próxima novela. Sí. Me brindo. Contrafigura, no contrapeso. ¿Qué te parece? Está, está buena. ¿Estoy buena para qué? Está, para qué, no sé, pero está buena. Bueno, yo quiero que apaguen las cámaras. Vamos a instalar la parte del beso, creo que me interesa. No, 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 ¿qué? No, no, depende del tema de la novela. No, no importa, empezaron un beso, después que venga el tema. No, pero ¿qué pasa si en la novela somos hermanos? No nos podemos dar beso. Ay, no, no, no te hagas esto, por favor. Es mujer, Cristian, es mujer. Hermana y hermana, por eso. Ah, ok. Hermanos. Sí, hermana y hermana. Sí, es mi hermana. En lo que practican el beso, vamos al corte comercial y ya regresamos. Bésalo. Bésalo, déjame mi permiso. Vamos a un corte comercial y ya volvemos. ¡Ay, ay, ay!